Nosotros vamos a, antes de despedirnos, compartir buena música y hacerles una invitación. Lo vamos a compartir a Martín Sosa, lo escuchamos. Esta noche se presenta en el ciclo de viernes en La Mirage. Los saludo a Pablo Segueso que se está retirando. Y Martín Sosa está con nosotros. Se presenta con Martín Sosa Cuarteto. No trajo a todos, que es muy temprano. Pero vino él a contarnos de qué se trata lo que se va a presentar esta noche. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Tempranito, supongo que va a haber siesta hoy, porque después la noche va a ser larga. Sí, sí, sí. Pero bueno, felizmente celebramos una presentación artística más. Ahora en formato de cuarteto siempre es una felicidad subirse al escenario y cantar. Bueno, contanos de qué se trata la propuesta de esta noche. Muy bien, esta noche vamos a estar ahí interpretando un repertorio de canciones que me pertenecen en su mayoría. Soy autor, fabrico canciones. Pero abrí la ventana, digamos, y me voy a dar el gusto de interpretar o de versionar aquellos autores que para mí han sido muy significativos y nutritivos dentro de mi aprendizaje a lo largo de tantos años. Así que bueno, además de mis canciones, vamos a hacer canciones de Fito Páez, de Chico Buarque, de Jorky Fandermole, de Peteco Carabajal. ¡Qué lindo! Me permito a través de este formato incorporar, o sea, ampliar un poco la diversidad estilística y de género, ¿no? ¿Y quiénes son los músicos que te acompañan? Me he rodeado felizmente en los últimos años de juventud y talento. Así que comparto este cuarteto con Franco Bertotti en los teclados, Andrea García en la batería y Alex Russell White en el bajo, que es el cuarteto de base con el que manejamos en general todo el repertorio. Y me voy a dar el gusto de convidar también a gente muy querida y admirada por mí, que son Mauro Bertotti en voz, Irene Marchi en voz también, y Silvia Calcaño va a participar cantando. Vamos a hacer unas versiones vocales a capelas de un repertorio clásico del folclore argentino. Y también va a estar en Saxos Diego Núñez. Son un montón arriba del escenario. Por suerte, bueno, tenemos esta posibilidad a partir de este ciclo en la Mirage que ofrece Innovación y Cultura del Ministerio, de poder, bueno, tener una oportunidad profesional de mostrar un trabajo bastante amplio y diverso. Así que están todos invitados para esta noche, ha pasado un buen momento. Con acceso libre y gratuito. Libre y gratuito. A partir de las 20 a buscar la entrada, a las 21 va a comenzar el espectáculo. Este espacio, ¿qué significa para los músicos? Tener la posibilidad, por ejemplo, de participar de un ciclo como la Mirage, que además está instalado entre los santas vecinos. Sí, bueno, primero la oportunidad de sentirse profesional, porque el trato es profesional, profesional, de profesionalizar, de darle cierto nivel de profesionalismo a nuestra actividad, que de por sí es artesanal en principio. Y que, bueno, para los que somos autogestores, el impulso desde Innovación y Cultura, que genera no solo este espacio en la Mirage, sino otro espacio de producción y de estímulo en la producción artística, es importantísimo. Así que, bueno, es importante también ir a sostener, a escuchar a los compañeros también. Así que a mí me gusta mucho ir a escuchar a los compañeros cada vez que cantan. Y por eso, para nosotros es importante hacerse presente. Por la propuesta, es un público muy amplio el que puede participar, el que puede darse el gusto de ir y escucharlos. Sí, tengo entendido que la Mirage tiene su público cautivo en principio, y bueno, pero a través de esta propuesta, por la diversidad, digamos, de género y estilo que estamos ahora manejando con esta agrupación, están invitados a los que les gusta la música vocal, a los que les gusta el cuarteto eléctrico, a los que les gusta la canción acústica. Pivoteamos por todos los formatos. Sin olvidarte tus raíces folclóricas, ¿no? Eso está ahí, siempre latente. Exactamente, sí, 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 la raíz folclórica está, pero bueno, nutrida de toda aquella canción urbana, de lo que ha sido el rock en mi adolescencia, así que bueno, hay ingredientes de todo tipo. ¿Cuántos años con la música, Martín? Muchos. ¿Me querés sacar la ficha de la almanaque? No, 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 pero me parece interesante este momento en el que te encontrás con la posibilidad de compartir escenario con otros músicos, de rodearte de gente joven y de hacer un repertorio distinto, digamos, de ir enriqueciéndolo. Bueno, debo ir celebrando los 30 años con la música, el 30 y pico. Arranqué muy joven, digamos. Qué lindo, bueno, me parece bárbaro entonces que la gente pueda ir a escucharte esta noche, que los acompañen, que se sumen a la propuesta y que sea con total éxito. Sí, sí, ahí estaremos, así que bueno, los esperamos, Santa Fecino, están todos invitados. Bárbaro. Nos vemos ahí. Acceso libre y gratuito, hoy en 25 de mayo y primera junta, en La Mirage, a partir de las 20 podés ir a retirar la entrada y a las 21 comienza el espectáculo, así que muchísimas gracias. Martín, Sosa y Cuarteto esta noche se presentan en La Mirage y nos vamos con él, ¿eh? ¿Por qué no compartiendo este momento que nos despedimos en Santa Fe Directo? Volvemos el lunes. Buen fin de semana. Esperemos que no llueva todo lo que dice que va a llover y que el lunes por lo menos vuelva uno de los dos que tengo conmigo. Coqui o Fabián, Coqui seguro. Y Fabián no sabemos si lo vamos a perder en el camino o no. Que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias. Tensa la cuerda y el corazón De un extremo a otro de mi canción Flecha feroz de signo fatal Promesa de encenderte la oscuridad ¿Quién seré? ¿Quién será? Misterioso heraldo de la verdad ¿Quién será?